de última hora un conductor de un automóvil perdió la vida al ser impactado por un tráiler mientras circulaba por el libramiento noreste esto es en apodaca francisco zúñiga adelante con los detalles buenas tardes qué tal mario muy buenas tardes pues si un trágico accidente ocurre aquí en la circulación hacia el oriente por el libramiento noreste prácticamente unos 200 metros antes del entronque con la carretera al aredo en la circulación hacia apodaca y es que en este lugar participan cuatro tráileres y dos vehículos particulares uno de los cuales una camioneta podemos apreciar aquí en las imágenes de mi compañero pues hoy barra quedó totalmente prensada entre dos de los vehículos de carga pesada esto ocurre aparentemente cuando pues por la circulación uno de los tráileres que es el primero que está delante choca contra un automóvil nissan choca por alcance el golpe relativamente el debe pero esto obliga a que los otros vehículos que venían pues al parecer una velocidad bastante fuerte no alcanzan a frenar y finalmente esta pues camioneta alcanza quizá a frenarse pero el vehículo que iba atrás este tráiler en color amarillo con bueno con razón social de bueno número económico no más 238 venturas refrigerados no alcanza a frenar absolutamente y prácticamente se frena contra la camioneta y contra el tráiler que estaba adelante aquí vemos lo que queda de este vehículo iba solamente una persona un hombre pues de aproximadamente 30 a 35 años de edad queda quien circulaba en esta cual era una camioneta una ranger ranger aproximadamente modelo 2000 2001 queda totalmente prensado ya se confirma el fallecimiento de esta persona y en este momento están trabajando todos los elementos de repetición civil tanto del estado como de escobedo y hace nuevamente también llegaron de apodaca para apoyar en estas en estas labores se calcula que esto puede tardar varias horas tres quizá cinco o seis horas debido a que tienen que esperar a que llegue los elementos de servicios periciales a levantar evidencias y bueno pues ahí dicen que tienen mucho trabajo y pudiera tardar esto algunas horas a ellos en llegar dependiendo de la carga de trabajo más lo que tardarán aquí en levantar estas evidencias y luego ya posteriormente retirar los vehículos así que la advertencia o la recomendación para quienes van a circular por el libramiento noreste de dirección de garcía a apodaca es que mejor buscan otra opción si viene vehículo particular que se pueda viajar por la avenida lincoln para cruzar este tramo y si viene vehículo de carga pesada por lo mejor es utilizar el periférico desde el municipio de garcía porque aquí vemos la carretera está totalmente cerrada los vehículos están circulando por la parte de terracería que tiene esta carretera y pues la circulación es bastante lenta ya nos indica la gente de protección civil que la fila está prácticamente hasta el municipio de garcía debido a que esto ya tiene una hora aproximadamente que sucedió así que mejor es buscar otra opción por lo pronto pues continúa con la labor de rescate hasta el momento esta persona que fallece que era el tributante de esta cameta no ha sido identificado habrá que esperar más adelante para conocer más datos sobre esto por lo pronto te comento son cuatro táileres y dos vehículos particulares pero pues prácticamente esta es la parte más fuerte del accidente más trágica no hay personas lesionadas solamente este hombre que falleció al ser prensado por el otro trailer contra el vehículo que estaba delante mario fuerte que trágico